Música Gladys López Acevedo actualmente se desempeña como economista senior en la unidad de reducción de pobreza y equidad del Banco Mundial a nivel global. En su anterior posición como economista senior en la unidad de pobreza y género en América Latina y el Caribe, coordinó programas de análisis innovadores y proyectos de préstamos de los cuales se pueden destacar el Programa sobre Reducción de Pobreza en México, los programas de monitoreo y evaluación y asistencia técnica en materia laboral en países como Colombia y México. Antes de trabajar en el Banco Mundial, Gladys ocupó diversas posiciones en el Gobierno de México. Es licenciada en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Virginia. La red inició como una iniciativa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con un grupo de países para fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación en la región. La primera reunión se llevó a cabo en Washington, incluyó a algunos de los países, algunos de los líderes en el tema en los países. Fue una reunión chica, fue aproximadamente como de 50 personas. De ahí creció el interés impulsado por los mismos países de tratar de extender la red hacia otros países y de llevar la sede a otros países para que se empezaran a apropiar más los países de la red. En estos seis años, la red ha evolucionado bastante en varios aspectos. Uno es la decisión en qué país se lleva a cabo la conferencia, donde exige una participación muy importante en términos de la coordinación o colaboración del país. Y también la escala de la conferencia, porque como dije, iniciamos con 50. En esta conferencia, en la anterior de Colombia, tenemos alrededor de 300, 320 personas que están participando de distintas partes del país y de otras regiones. Y donde en esta participación ha habido un interés muy importante, también por fortalecer los capítulos nacionales o por fortalecer las redes nacionales. Es importante mantener este tipo de encuentros y de conexión, porque es lo que hace que los países conversen con sus pares, se encuentren, identifiquen que tienen retos en común, identifiquen a la persona con la cual pueden conversar. Y también tiene la ventaja de que colectivamente vamos aprendiendo. Muchas regiones ven a Latinoamérica como una región muy avanzada, que tiene que mostrar mucho en términos de monitoreo y evaluación. Pero creo también es importante aprender de otras experiencias, tanto de Asia como de África, donde están introduciendo prácticas importantes a nivel nacional en monitoreo y evaluación. Por ejemplo, tenemos una delegación de Sudáfrica en esta conferencia. Ellos tienen un ministerio de monitoreo y evaluación, tienen un mandato por parte del presidente de cumplir las metas. Y ellos están identificando cuáles son los métodos que les puede permitir llegar o alcanzar esas metas. Están revisando las metodologías de Coneval para saber cuál de estas podrían ellos adaptar. Entonces creo que ese tipo de conocimientos, fomentar ese tipo de conocimientos que se encuentren con sus pares, porque los problemas no son tan ajenos, independientemente de la región, todos ellos se enfrentan los problemas de cómo organizar sus programas en metas que reflejen resultados. Y conocer y saber cómo es que algún país ha podido solucionar un problema en específico o ha intentado, o cuáles son las alternativas que hay, es muy útil, en lugar de que ese país lo aprenda solo. Yo creo que los retos que tenemos en los países, en las regiones, es cómo introducir sistemas que sean sostenibles. Yo creo que esto es bien importante, no pensar que estos sistemas se pueden crear de un día para otro. O sea, toma tiempo y toma un consenso y se quiere algo de calidad, como yo creo que lo que ha desarrollado Coneval. Requiere mucho, mucho esfuerzo, porque si no, también el riesgo es crear sistemas que sean muy débiles y que después, cuando hay cambios de gobierno, sean muy criticados y esto caiga en un descrédito. Entonces, es importante trabajar con los países para que lo que vayan construyendo sea algo que sea sostenible y de calidad y que tratar de que se pongan metas que sean factibles y no metas muy ambiciosas, que no los vayan a poder cumplir y creen mucha frustración. Bueno, yo creo que se han introducido muchas herramientas, muchas de estas muy buenas o rigurosas, como son las que presentó Coneval en estos talleres. Creo que ellos han sido pioneros en el diseño de instrumentos como son Consistencia y Resultado, que lo que hacen es darte un panorama general de cómo está el desempeño de los programas. Eso es un instrumento que atrae a otros países que lo quieren desarrollar y que también es muy importante, por ejemplo, para decisiones de presidencia o decisiones de Hacienda. Se han introducido otras herramientas como son las evaluaciones específicas de desempeño, que son las que, por ejemplo, Coneval envía al Congreso junto con el presupuesto. Esas herramientas hasta hace, yo diría, algunos años no eran conocidas, o bueno, eran conocidas, pero no se habían aplicado a la escala que se aplicó en el caso de México y que están siendo utilizadas. Yo creo que el hecho de identificar, el hecho de ser conscientes de que hay distintas preguntas que los hacedores de política quieren responder con respecto al tema de evaluación. Es importante, y en base a esas preguntas, el diseñar instrumentos que puedan responder a esos retos. Yo creo que hemos identificado que hay problemas en común. Hay problemas en común en términos de, por ejemplo, cómo identifico los indicadores de desempeño, que son claves en este proceso de monitoreo y evaluación. Bueno, en el caso de México se ha hecho a través de marcos lógicos, Chile lo ha hecho a través de otros instrumentos. Entonces estamos aprendiendo qué es lo que los distintos países han hecho para poder generar esta información. Y yo creo que este es un rol muy importante que el banco tiene que jugar. Yo creo que nos tenemos que abocar en identificar esos problemas en común para poder dar un menú de opciones a los países de cómo es que los demás países han introducido cambios para responder esto. Porque, por un lado, es importante identificar las experiencias en particular, pero haciendo nada más estudios de caso, me parece que no vamos a poder llegar a dar esas recomendaciones que en algunos casos sí podemos dar, como ok, si ustedes quieren introducir indicadores de desempeño, estas son las herramientas que necesitan. O si, por ejemplo, ustedes quieren tener independencia en sus evaluaciones, bueno, este es el tipo de institución que es más adecuada para los propósitos. Si ustedes quieren introducir un sistema de seguimiento con estas características, entonces este es el tipo. Yo creo que eso es una tarea, una labor muy importante del banco, donde nos tenemos que abocar a identificar aspectos que sean de interés común para los países miembros. He tenido oportunidad de hablar con otros organismos internacionales, ahora que estoy en el centro, tratando de identificar qué existe y sobre qué podemos construir. Y para mi sorpresa, me he encontrado con que muchas de estas iniciativas ven hacia la red que tenemos y que más bien otras iniciativas quisieran ser partes de esta red. Y creo que tiene una lógica, porque es difícil sostener, es difícil sostener durante seis años el interés en un tema y que más gente quiera aprenderse de ese tema y que no se agote y que cada vez haya retos más importantes. Así como también la coordinación interinstitucional para seguir haciendo, para seguir llevando a cabo la red. Es importante, es importante dentro del banco que la red esté bien posicionada, que se siga apoyando estos esfuerzos, porque creo que es una práctica única, es una práctica única que creo que es útil para los bancos, es un bien público importante para los países. Y mi mensaje o recomendación sería sostenerla, no dejarla que caiga y que sigamos tratando de construir tanto conferencias exitosas como publicaciones, como fortalecer las redes nacionales para que esta iniciativa subsista. ¡Gracias! ¡Gracias!